Le pegó el avión, era en su mero piso. Mi esposa trabajaba en el 93 piso. Él es Jesús. La historia de lo que sucedió hace 20 años y la tranquilidad de su voz la debe a que su esposa Marisol sobrevivió gracias a que a las 9 de la mañana de ese 11 de septiembre tuvo que asistir a una cita para monitorear a su bebé, quien ya cumplía siete meses en su vientre. Yo estaba en el teléfono con mi jefa. Estábamos hablando porque teníamos una reunión cuando de repente se colgó la llamada. Y se me hizo bien raro. La volví a llamar para atrás y no contestaba. La línea salía ocupada, ocupada. La línea realmente no estaba ocupada. El servicio se había cortado a las 8.46 de la mañana, el instante en el que el primer avión golpeó una de las torres gemelas, la norte. Fuimos arriba del parquedero. Pudimos ver cuando el otro avión pegó, cuando las torres se cayeron. Fue algo súper impactante, súper doloroso. Me afectó bastante saber qué es lo que estaban pasando con mis compañeros de trabajo, con mis amigos. Si los volví a ver. Marisol, como varios sobrevivientes, se preguntan con frecuencia por qué sobrevivió y recuerda en especial historias que quedaron inconclusas. Uno de mis compañeros estaba preparándose para la boda de su hijo. Pero esas cosas que no pudieron hacer, me los quitaron de la vida mía, como quien dice. Se robaron la vida a ellos. Todavía duele. Aunque son 20 años, sí duele. Hoy en día, Marisol y su familia viven en Texas. La idea de seguir en Nueva York no era emocionalmente sana. Ha regresado a donde ahora es el monumento de la memoria, pero el dolor que le causa estar aquí es una de las razones por las cuales no fue posible producir esta historia en Nueva York. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.